Estamos en el último día de clases, en el último año. Ellas están cantando, así que vamos a hacer una consulta. ¡Legas solitos! ¡Me dijido! ¡Benjamín! ¡Apágate! ¿Qué palabras para el último día de clases, Benjamín? ¿Tus palabras para el último día? Espera, ¿le deja buscar una palabra en mi celular? Mientras busques Javiera, ¿tú últimas palabras? Lo voy a echar mucho de menos. A Marcela, ¿qué diga palabras para Yago? ¿Palabras? Una palabra linda. ¿Palabras lindas? Me gusta dando caña porque... ¡Yago! ¡Felicurso! Una palabra. Diego, ¿palabras para tu último día de clases? ¿Qué piensas tú? Me arrepiento de haberme comido a la Javiera. ¡No! ¡Eso no es lo que me decía en la casa de la Pola! ¡Ay, Javiera, que soy rica! ¡Vecía, vecía! ¡Vecía! Oye, mi amor, no, no, no me sigas. ¿Un saludo? ¿Tienes que ir a ver eso ya? Ya. Vale, para... Palabra para el último día de clases. Hacia la cámara, a tu compañero. Yo tengo, mira. El tío que es muy buen chulo. Me voy a constatar como... Yago, ¿qué piensas? Palabra. Chupelador. La gata. La gata, que diga una palabra. ¿Qué más que tu madre? Con rabia, chicocha, tu madre. Por favor, por favor, por favor. Debe, enoja, sí. ¡Ay, te estoy perdiendo! Ya, pues, una palabra para el chico. ¡Cata, habla! Dilo, dilo, dilo. Que lo diga, que lo diga. Dilo, ¿qué? Ya, con chico, madre. ¡Ah, colonia, colonia! ¡Dijo, caravano! ¡Pero! Y acá, también un saludo para el curso. Pérense a la cámara. Hacia a tu compañero un mensaje. ¡Pérense a la cámara! ¡Agua de la oea! ¡Pérense a la cámara! ¡Enoja, enoja! ¡Ya lo digan! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ya, Bastien! ¡Cangri! ¡¡Un mensaje para tus compañeros de curso! ¡Despedida! ¡Un mensaje para tus compañeros de curso! ¡Despedida! ¡Insculta, ya! ¡Adentamente, lo hace las poesías! ¿Ya aquí Garte Pes罵! ¡Un mensaje para compañeros de cupida! Me desveía. ¡Claudio! Un mensaje para el curso. ¿Qué pasa? Un mensaje para tus compañeros. ¿No? Para tus compañeros. No, es que, puta, van a verlos por los ciertos dueños que cuando ya está el grupo formado y... ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! Ya, pues, va. No, pero, no. Un mensaje para tu compañero. ¡Nigo, Nico! ¡Nigo, Nico! ¡Va a llorar! Un mensaje para tu compañero. ¡Nigo, Nico! ¡Nigo, Nico! ¡Nigo, Nico! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Nigo, Nico! Que van a conocer a los cabros. Ahí están mis amigos. Ya están mis amigos los cabros de corazón. Son bacanes. ¡No pueden conocer a los cabros! ¡Guau a las puces también! ¡Avu a las Loretas! Agua la boleto Oiga Farfán 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 Rápido Le dan la batería Tomate la uva Tomate la uva Ya No, los crea a todos Primario Ya Pasando bien Martín Hola Vamos Vamos que Puedes echar de menos a todos Uy Pude el curso la zorra Ya Hay alguien que me gusta Hay alguien que me gusta Yo Ya Para decidirme El mensaje para mi compañero ¡Ilumina la luz! ¿Qué hay que seguir? ¿Ya haces? ¿Puedes seguir? Yo quiero mucho Y ojalá Todo le resulte en su vida ¡Adiós! 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 ¡Adiós!